Le pedimos, diputado, que precise los hechos que pretende rectificar, por favor. Voy a rectificarle los hechos parlamentarios asentados aquí por el diputado Omar Fayad con relación a no más rencillas, a que no es la forma de concretar los acuerdos, de buscar los consensos, que no hay que denostar a las personas. Voy a rectificar hechos parlamentarios, que son dichos parlamentarios. Claro que sí. ¿Por qué no me permiten debatir? Señor diputado. No es para que se omita la intervención del diputado Corral. Gracias. Solamente para subrayar, no hay ningún hecho parlamentario. Y los dichos de los diputados, si no está inscrito en las listas de oradores, no debía tener derecho al uso de la palabra. Pero usted divide la sesión, señor presidente, y lo respetamos. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Corral. Gracias, señor presidente. Yo creo que es la hora de tomar conciencia de a dónde nos puede conducir todas las formas del debate que aquí se propicien. El PRI tiene que hacerse cargo de la responsabilidad cuando interpela a un legislador de acción nacional, cuando le formula una pregunta o cuando le replica una posición. Si no quieren que se propicie y se dé un debate o se abran temas distintos a los que son convocados para el debate, asuman entonces en realidad la coordinación de su propio debate parlamentario y entonces eviten realizar las alusiones indebidas o colocar los temas que no traemos nosotros. El señor diputado Omar Fayad, que es mucho mejor haciendo preguntas que interveniendo en la tribuna, ha colocado todos los temas distintos a los que fueron convocados a la tribuna parlamentaria. Nos reprochan Oaxaca, fue el diputado Fayad el que trajo Oaxaca. Esa es la estrategia parlamentaria del grupo parlamentario del PRI. Muy bien, dice Fayad en un cambio de 48 horas, no más rencillas, no más expresiones sucias, esta no es la forma de concertar los, de concretar los consensos, no hay que denostar a las personas, no hay que hacer señalamientos al aire. ¿Qué no fue Fayad el que antier habló de prostitución política llamándole así a las coaliciones electorales? Qué rápido cambia de criterio el diputado Fayad. Yo ni recombiné ni censuré a Fayad. Yo le pedí respeto por sus compañeros de grupo parlamentario que acababan de salir de una coalición electoral con el Partido Verde Ecologista de México. Ah, pero hoy habla en otro tono de no más rencillas, que no hay que aventarnos la bolita. Ah, ahora sí es la bolita. Todo ha sido una acusación al gobierno federal de toda la responsabilidad sobre el tema de la inseguridad pública, del combate al narcotráfico. Pero ahora sí ya hablan de corresponsabilidad, de que no es la hora de estarnos echando la bolita para arriba y para abajo y para los lados. Eso es lo que hemos venido a reclamar durante todo este día en este debate. Un debate que ustedes irán poniendo el tono y el ritmo también. Y nosotros lo vamos a responder con toda seriedad, con toda formalidad y con toda puntualidad. A nosotros no nos van a estar chantajeando de que les tenemos que aguantar todo tipo de insultos y de injurias porque depende de su voto el paquete económico. A nosotros no nos van a hacer chantajes de esos. No les vamos a permitir que nos insulten, que nos injurien o que nos descalifiquen. Les vamos a contestar para que sepan que les vamos a responder con toda puntualidad y que la pregunta que nos hagan se las vamos a responder. Y el tema que nos coloquen en tribuna se los vamos a abordar. En la lista de capos, en la lista de capos que mencionó el diputado Fallat, le faltó el más importante. No vino a decir... Antes, antes. Dos sexenios antes, dos sexenios antes. Carlos Salinas de Gortari. No sabemos qué opina el diputado Fallat de las declaraciones del presidente Miguel de la Madrid. ¿Por qué no nos viene a platicar qué opina de lo que dijo el expresidente de la República? Yo sí sé qué opinan varios de los diputados que están sentados aquí, porque aquí tengo las declaraciones de lo que dijeron sobre las expresiones de Miguel de la Madrid. Recuperó una lista muy larga de capos del narcotráfico. Le faltó el que presidió a la República en un sexenio bajo su partido, señalado por un expresidente. Así es que, lo que quieran venir a traer a la tribuna, bienvenidos. ¿Qué tanto pueden traer que no se deban de llevar?